Anónimos, ignorados, la ciudad los esconde, hasta que un suceso particular los hace trascender. El destino los tienta, los provoca, los desafía. Ellos caen, se levantan, luchan y triunfan. Un estadio, un escenario o un gimnasio se convierten en los campos donde cada día libran su batalla personal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Batalla. Bienvenidos a Campos de Batalla. Historias de vencedores que nunca bajaron los brazos. Estaba dando una vuelta acá por Rolón y Ader, en Bulogne, y me encuentro con que en la esquina está la curva. ¿Quién no conoce la curva acá en Bulogne? Así que me decidí a entrar, porque estoy viendo que en una mesa, solito está tomando un café, alguien que me parece que ustedes lo conocen. Un crack, no solamente en el fútbol, sino en la vida. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Vamos a entrar a la curva y vamos a ver quién es el que está sentado en la mesa del fondo. Por eso te estoy diciendo. No, yo tuve una gran amistad con él. Bueno. Y entré a tomar un café, con quien me encontré, con mi amigo Roberto Maus. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Una alegría. Te veo bien, te veo muy bien. Me pone contento que estés bien. Hoy día volvernos a encontrar y tenemos muchas cosas en común juntos y, bueno, hemos trabajado juntos. Y para mí eso también fue parte de mi vida. Has estado dentro de mi familia, has compartido un montón de cosas en muchos momentos de mi familia. Así que para mí es un honor volverte a encontrar y, bueno, que me hagas... Una nota, ¿verdad? Pero bueno. Obviamente que todo el mundo futbolero y no futbolero sabe quién es Roberto Maus. Pero no sabe mucho la parte desconocida de aquel pibito que jugaba en Barraca con el abuelo que lo llevaba y que tanto hizo como para que Roberto sea el jugador que más partidos haya tenido en la primera de Boca, ¿no, Roberto? Sí. ¿No? Tu abuelo. Ahí nace todo. Sí. Aparte de que tu viejo, bueno, obviamente, arquero de Independiente, del Rojo de Avellaneda. Así es. Muy poca gente también lo sabe. Muy poca gente. Muy poca gente me llevaba a ver Independiente. Y mi abuelo pudo más. Tu abuelo, el abuelo pudo más, ¿no? Enfermo de Boca. Y pudo un poquito más. Es bárbaro, ¿no? Me tiré más para el lado de la Boca porque, bueno, mi crianza, mi infancia fue la Boca y Barraca. Entonces, he vivido cosas lindas sin demerecer, por supuesto. Yo nací en Avellaneda porque se acostumbraba. Mi abuelo, mi papá era del Doque, de Doxu, un chafanático de Doxu. Y fue arquero de Independiente en su momento y jugaba en la cuarta especial, que jugaba los jueves. Se quebró mi abuelo. Mi abuelo tenía panadería ahí en Doxu y, bueno, tuvo que laburar y realmente tuvo que dejar. No pudo seguir jugando porque la recuperación de la muñeca para él, pues, en ese momento era muy difícil. En mucho tiempo y, bueno, le tocó dejar y se dedicó a ayudar a los padres. Y ahí aparece el abuelo. Y ahí aparece mi abuelo. Y ahí te agarra de la mano y te lleva para la cancha, la bombonera. ¿Y cuántos años tenía Robert vos cuando pisaste? Yo cuando iba a la Boca con mi abuelo, mi abuelo es pariente de los Escorza, de los camiones, como es José Veral de ahora. Ah, sí. Pariente de los Escorza. Y nació ahí, en Moussey, Moussey y Brance. Entonces me llevaba a la Boca, yo tenía seis años, siete años. Y jugaba en ese momento, había empezado a jugar en el club, en Terremoto de Barracas. Terremoto. Esportivo Barracas. Metían miedo, ¿no? Esportivo Pereira. Sagrado Corazón. En Sagrado Corazón jugaba en cancha grande. En Luna, los campeonatos de Luna, antes de ahí llegar a la Villa, que siempre, hace muchísimos años que está esa Villa ahí, esos campeonatos eran... Había que jugar. Eran chivos, eran chivos. Y alternaba, cancha grande y cancha chica. Y bueno, a los siete años es una linda historia. Mi abuelo me llevaba a caminar por caminito, a la cancha. O sea, en ese momento no existía el museo. Se agregaron después. ¿Qué año habrá sido? Y yo tenía, y nací en el 53, así que sería 59 más o menos. 59, 60. Siete años tenía. Así que te podés imaginar lo que vivía. Y vos, digamos, entraste a la cancha de Boca. No, pará. Mirá lo que te quiero contar. Salíamos a caminar, entrábamos a la Boca. Y a mi abuelo lo conocía a todo el mundo. Esto es muy lindo lo que voy a contar. Entonces, entrábamos, bajaba uno de un conventillo. ¡Oh, Andrés! ¿Cómo te va tanto tiempo? Y yo quería ir a la cancha. Quería ir a la cancha. Estaba desesperado por ir a la cancha. Andrés, ¿cómo te va? Bueno, chau, chau. Chau, Andrés. Chau, Ricardo. Hacíamos dos pasos. Tres pasos. Bajaba otro del conventillo. Andrés, ¿cómo te va? Y llegó un momento que le digo, abuelo, quiero ir a la cancha. Por favor, vamos a la cancha. Bueno, pero qué querés. Si conozco a todo el mundo. Pasaron los años. Yo salía de la primera y él me esperaba con mi papá a la salida del vestuario. Y yo era uno de los últimos en salir. ¿Por qué? Porque tranquilo, me bañaba. Entonces, salíamos, venían y me decían, ¿Roberto una foto? Sí. ¿Roberto un autógrafo? Sí. Espera. Y se paró. Y me dice, ¿y ahora qué me tenías que decir? Antes vos me decías a mí y ahora te está pasando a vos. Claro. Dice, ¿te das cuenta de cómo se dio vuelta? No, una cosa son... Ahora te hago esperar yo a vos. Son cosas... A ver, te hago esperar yo a vos. Exactamente. Totalmente. No, es una historia que eso fue una cosa, un inicio de una relación con mi abuelo muy linda y de mi viejo también. Claro. Y un jugador, decime, vos viste, entraste a la cancha y... ¿Qué jugador te llamó la atención? No importa la posición porque... ¿Cuál fue el primero que te delumbró, digamos? Primero, voy a hablar en mi puesto, el negro melena. En mi puesto, el negro melena. Perdón. Y después Ángel Clemente Roja. Y lo sé... Ángel Clemente Roja es el Messi del Barcelona ahora con... Estaba rodeado con grandes jugadores. Claro. Maduro, el tanque roja. Ah, un equipazo. Un equipazo. Y él era el Messi de ese momento, ¿no? Yo creo que... ¿Tenés la vaga imagen así en dos pibes, eh? Sí. Quebrando la cintura y... Totalmente. Es bárbaro, ¿no? Totalmente. No, yo iba al Club Kramer, a Villa Domínico a jugar. Y cuando le tocaba... Jugábamos nosotros y le tocaba jugar a él en cancha de patio, con terremoto. Ah, así. Íbamos allá, claro. Y le tocaba jugar a él a la noche. Tenía arriba, tenía la gente para mirar de arriba, ¿viste? Impresionante. Se llenaba. Ah, lo que hacían una baldosa. Impresionante. Y las canchas, porque obviamente, como cambió, ¿no? No, porque era la cancha de boca. Totalmente. Porque la gente de hoy, los chicos, se creen que siempre la cancha fue así. No era así, la cancha de boca. No, no. Y la pelota, ¿no? Vos viviste un cambio generacional que por eso... Totalmente. Yo siendo considerándome tu amigo, siempre te digo maestro porque tenés para enseñar un montón de cosas. Porque viste un proceso del fútbol muy grande. Sí, la experiencia que uno logró, claro. Muy bárbaro, ¿no? La experiencia, el tiempo que uno vivió. Por eso yo siempre digo, en el programa de Salatino, sin anestesia, yo dije, me hizo una pregunta y dije, no cambio. La infancia que tuve y el fútbol que tuve la suerte de jugar por la plata de ahora. Bien. Y ahora me salió... Estamos hablando de cosas fuertes, ¿eh? Fíjate, y aparte la situación que yo viví en este lapso que vos sabés. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Ocho años. Y ahora me ofrecieron viajar a Qatar, ir a dirigir a Qatar. Y dije que no. Porque mi pareja no puede venir, me tengo que ir solo. Y yo en los momentos solo la pasé muy difícil. Sí, sí. Entonces, me ofrecieron un millón de dólares por un año. Cambiaste felicidad por Qatar. Yo también. Muy bien. Yo también. Muy bien. Yo a esta altura del partido y como vivimos los argentinos, se desesperan, ¿no? Por el billete. Y nosotros... Ahí confirmé lo que había dicho, Claudia, en el programa de Salatino. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Porque no me creían. Y ahora me decían, tú tenés que ir caminando, tenés que ir al trote. ¿Estás loco? ¿Vos cómo no vas a ir? No, porque pierdo felicidad. ¿Pierdo felicidad? Y pierdo lo que gano allá, lo gasto acá de remedio. Porque me puede hacer mal. Yo me conozco. Sí, sabemos que... Sabes la conducta que tuve, Claudia. Entonces, siempre doy fe que fuiste gran padre. Todo el mundo te conoce, obviamente, no vamos a hablar de la parte futbolística. Saben quién fue Roberto Moussa. Yo puedo dar fe de que quién fue y quién es Roberto Moussa como papá, como esposo, como compañero de vida. Hoy tenés una compañera de vida que te hace muy bien. Eso está bárbaro. Sí. Está bárbaro. Totalmente. Y eso fue lo que me hizo salir. Bueno. En el momento más difícil mío, estuvieron al lado mío Celia, que es mi suegra, y Sandra. Nadie más. Te salvaron la vida. Porque estabas solo con tus dos perritos. Y los perros. Y los perros que tenías. Los dos ovejeros. Y esos fueron parte de mi salvación también. Y me hicieron compañía. No es que estamos hablando cosas malas. No es que estamos hablando... No, no. Estamos realmente viendo lo que es la vida. Porque uno dice, tiene la imagen siempre del tipo, del jugador de fútbol. Pero acá, en campos de batalla, vemos que ídolos, no solamente es alguien dentro de un campo de juego, sino que puede ser ídolos fuera del campo de juego. Y cuando se cae, ahí se ven los hombres, ¿no? Cuando peor está para sacar el pecho y tener la suerte, que Dios te acompañó, de tener una buena compañera hoy por hoy. Totalmente. Totalmente. Y eso, por eso, valoro, en cierto modo, valoro todo lo que me tocó vivir y lo que estoy viviendo ahora. Y ahora estoy fuerte y estoy otra vez como asomando lo que realmente tengo que defender ahora y seguir en la misma. Hoy estás dando clínicas, trabajando con la boca. Hace un tiempo que no estoy saliendo con boca, pero me es difícil, claro. Sí. Me acostumbré mal. O sea, me acostumbré a no hacer nada. Y es difícil en mí acostumbrarse a no hacer nada. O sea, a ver, uno tiene unos pensamientos, ¿viste? Siempre, en su momento, cuando uno no estaba como tenía que estar, anímicamente y depresivamente, yo no puedo mentir. Nunca mentí. Nunca mentí. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás, Roberto? Estoy bárbaro, no hace mal a mí si digo estoy bárbaro. Entonces, ahora digo, y que me viste, y que me ves distinto y que me ves con otra fuerza. Yo me acuerdo cuando paramos en la puerta, que paraste en la puerta de mi casa. Mirá la memoria que tengo. Sí. Estoy mostrando en la puerta de mi casa. ¿Cuánto haces eso? Uy, hace varios años, sí. Yo creo que ya, pero hace como cuatro años, ¿sí? Hace tres que estoy acá. Sí, si no hace más. ¿Te das cuenta? O sea, y en ese momento, vos no me veías. No, no, no. Entonces, pero vamos a hablar de fútbol. Sí, vamos a hablar de fútbol. Escuchame. Ya está. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Ricardo, ahí atrás de cámara, ahí con mi amigo. Vamos a un cortecito y seguimos en campos de batalla, acá con mi amigo Roberto Mouss. Corralón de Materiales El Cachorro, ruta 197, kilómetro 35, Ciudad de Moreno, donde encontrarás todo, absolutamente todo para la construcción. 02-320-45-2560. En Belgrano, consiga variedad, precio y calidad en ropa para niños y bebés. También, amplio stock en calzados, cochecitos y andadores, Quigüino. Hola Zaval, 2409, casi esquina Cabildo. Teléfono, 4782-7025. Quigüino, ropa para chicos. Corralón de Materiales Mardir Ocean, líder en las mejores obras. Ruta 8, kilómetro 35, José Cepaz. 0-2-320-44-04-6-2. Mardir Ocean, líder en construcción. Todo lo que usted necesite para el hogar, lo encuentra en Casa Semi. Anexo Mueblería, dos direcciones para su comodidad. En Pablo Podestá, Presidente Perón, 9509. En Loma Hermosa, Las Gardenias, 6032. Casa Semi, un mundo para tu hogar. Corralón, La Cachorra. La Cachorra, materiales para la construcción. Membranas, aberturas, sentarios. La Cachorra, habilidad Márquez, 5109. Loma Hermosa. Y seguimos acá con mi amigo Roberto, que nos va a contar ese primer día cómo te citan para decir, me voy a poner por primera vez la camiseta de boca. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién fue? Y fue en Barraca Central, bien dijiste. Me llevó mi abuelo a Barraca Central, estaba el Cadio López, los Evaristos. Mario, ¿eh? ¿Mario Evaristo? Mario. Mario y José, el hermano. Estaban los dos. Estaba el Cadio López, que había jugado con mi abuelo en el Esportivo Buenos Aires. Entonces, lo que dijo mi abuelo en ese momento, acá traigo a mi nieto. Si lo pueden probar, quisiera que lo prueben. Listo, acá se los dejo. Posición, ¿qué le dijiste? Bien, si no anda bien, de dos. De dos, ya arrancó. De dos, sí, me probaron de dos. Y bueno, me probaron con potente, con otra categoría. Categoría 50, el calzón potente. Una camada cambia, que iba al arco. Y quedé, porque la categoría mía, la dimisión mía, estaba en la candela. La tenía en Nano Ganduza. Y me fui a probar ahí a Barraca Central, pero no sabía que eran las categorías más grandes. Entonces, me llevó mi abuelo. Claro, claro. Y dijo, si anda, anda. Y si no, anda. Y bueno. Y anduvo, el muchacho anduvo. Tuve la satisfacción de que no dependí de mi abuelo. Claro. Entonces, eso, y me mandaron a probarme. Primero fui a Racing Independiente a probarme. Ah, la idea del equipo del barrio, dijiste, vamos a ir al equipo del papá, nadie lo sabe. Fui solo a Racing Independiente. ¿Arrancaste solo? Sí, me tocó marcar a Magán, el independiente. Y en Racing. ¿Con qué edad? ¿Cuánto tenías? Y tenía en ese... Antes de ir a Boca. No quedé ni en Independiente ni en Racing. En Racing me probó Santiago, el que jugaba a la 10. Me probó a la 10 en Quilme y después en Racing. Me probó y no quedé. No quedé porque estaba Batocleti de 2. Y jugué de 4. ¿De 4? No agarraba una vaca dentro. No, no, no. Una cosa más perdida que Turco en Neblina. Bueno. Agarré. No vamos a llamar. Mi abuelo me lleva allá. Quedo en Boca. Ficho para Boca. Y antes de fichar, hacemos un amistoso. Y me toca contra Racing. Ah, le diste. Y Santiago me dice, ¿qué haces acá, pibe? ¿Cómo te hago acá? No me quiso. Y si no, no me llamaron. ¿Qué hago acá? ¿Qué? ¿Estás esperando que me llamen? Y listo. Y ya después fiché. ¿Viste? Para Racing. Para Boca. Para Boca. Y empecé a jugar en Boca. Primer partido que jugué con la camiseta de Boca contra Lanús. En cancha Lanús en novena. Novena división. Y ahí, ¿qué técnicos tuviste? En esa etapa de... Sí, tuve la camiseta. Tipo que te marca, ¿no? Sí. No solamente en la parte... Sí, el maestro. Ernesto Grillo. Y no en la parte futbolística solamente. No, humana también. Totalmente. Totalmente. Y ahí fue, logrando una conducta. Mi abuelo me agarró. Nombrálos, por favor, nombrálos. Nalo Gandulla. Gandulla. Nalo Gandulla. Ernesto Grillo. Campos. Y también, que jugó en Boca. No. Estás homenajeando a esa gente. Totalmente. ¿Qué es lo que yo le digo? Siempre. Los nombrá. Hay que homenajearlo, ¿no? Siempre los nombrá. Siempre. Siempre porque fueron parte... A ver... Ayudaron a encaminarte, claro. Totalmente. Profesor Costanzo. Que falleció joven. Me consiguió un trabajo para que yo vaya a trabajar. Porque yo... El estudio, primario, nada más. Y empecé a trabajar en flores. De flores me iba a la candela. Me levantaba a las cinco y media de la mañana para ir a trabajar. Me iba a la candela. De la candela... Volví a mi casa a Barracas. Llegaba a las ocho y media de la noche. No, yo también la... Y después te decían, qué suerte que tuvo Roberto Moussa. Sí, pero yo la acompañé. Claro. Y hay que acompañarla. Hay que acompañarla. Y hay que tenerla. Un poco hay que tenerla. Pero hay que hacer fuerza para que las cosas salgan bien. Totalmente. Totalmente. Y en primera división, ¿quién fue el que te dijo... Venga, Moussa, me parece que vas a jugar el domingo contra quién? O Nano Vanulla. ¿Ah, sí? Justo. Y contra... Mirá. Yo fui a jugar con el juvenil dos años seguidos a Francia. A Canis. La 54. Que vendría a ser la sub-20 de hoy, ¿no es cierto? No, sub-17. O sub-17. Yo a los 18 años... Arrancaste en un avión a Francia. Vine de Francia. Y estaba el Nano Vanulla esperándome. Ah, ¿sí? En el aeropuerto. Sí. Y Roberto... ¿Pibe? Pibe, decía. Pibe, lo vengo a ver, dice, porque una para recibirlo. Y la otra el domingo juega. ¿Ah, ahí nomás? Sí. Va a jugar en... Sí. Debuta. Yo oficialmente lo doy contra Bianche. Pero nosotros en la huelga del 71 jugó la tercera. Jugó la tercera de Boca. Y jugó toda la tercera, ¿viste? Entonces... ¿Qué pibes estaban? Porque eran pibes. Yo, potente, ferrero. ¿El pique ferrero? A ver, potente, candia, paleta. ¿17, 18 años? El Cholopanieri. ¿Viste? Sí. Y dijeron... Y no. Separó todo el equipo. Separaron la mayoría de los equipos. Y nosotros nos llamaron del club y tienen que jugar. Y no, no. Eso fue media extraoficialmente. Sí. ¿Contra? Es que yo no lo tomo como extraoficial. Claro, porque... Fue contra gimnasia Grima-Mendoza en Mendoza. ¿En qué se iban? ¿En qué viajaban? En micro viajaban. Ah, ¿viste? Sí. Porque muchos equipos se iban... Yo lo cuento. Antes de esa época viajaban en tren. No. ¿Alguien tenía que ser? Sí. Viajaban en tren. Se tomaban en tren. Rosario iba a Rosario. River. Se iban en tren. Yo lo iba de la Boca con 12 años. Pero los jugadores se iban en tren. Sí, se iban en tren. ¿Y ustedes viajan de acá a Mendoza? Sí. Totalmente. ¿Sí? No, en los jugadores en micro. En micro. Sí, sí. A Santa Fe, a esos lados, en micro. Yo, bueno, utilizaba el tren para ir a Rosario. Bueno. Y... Van a Mendoza. Vamos a Mendoza. Debutamos contra Víctor Legro Otávio. Víctor Legro Otávio. El crack. El crack. En ese momento era... Y fue durante muchos emblemas del fútbol mendocino. Totalmente. Emblema del fútbol mendocino. Galetti, también jugaba. Jugó Galetti, hizo los dos goles Galetti. Perdíamos 2 a 0 y terminamos 2 a 2. Con los dos goles de Galetti. Mirá. Mario Bravo se llamaba el... El entrenador. El entrenador de... Ahí me acordé. Del juvenil. Del juvenil. Bravo. Que fueron a Francia. Exactamente. Te podés imaginar el empate ese y lo que significó para nosotros. Aparte, para nosotros teníamos un equipazo. En ese momento, en la tercera. Sí. Era un equipazo. La verdad, ya te digo, potente. Ví Tulano, uno de un nuevo grandote. Que jugaba... Te acordás de todos los pibes, de todos los muchachos. Me acuerdo, me acuerdo de todo. Me acuerdo de todo. Y, decime, y entrar a la bombonera. Ah, el primer partido de la bombonera. Ah, pero te hablaban temblado de las patitas. No lo podía creer. Qué barro, ¿no? Y fue después del partido en cancha de Vélez. Marcando a Bianchi. Me fijo en la revista Gole. Bianchi. 26 goles. Picante. Yo tengo que marcar esto. Yo tengo que marcar esto. Picante, Mañero, Mañero. ¿No es cierto? Total. Total. Y vos dijiste, bueno... Una cosa y otra. A ver, yo... Tú jugabas al Turco Hueve, toda esa gente. Claro, claro. Ah, y lo marqué bien. O sea, y a los 42 minutos del segundo tiempo, me vino un centro de derecha e izquierda, miré la pelota y no miré el hombre. ¿Verdad? Como ahora le está pasando a los defensores de boca. Ah, miran, claro. Pero a mí me pasó con 18 años. Lo pudiste corregir. Y dije, basta. Y más con un goleador. Me significó mucho porque lo hizo Bianchi. Entonces dije, esto no me puede pasar más. Claro. Con 18 años. Yo creo que si el jugador es inteligente, como creo que yo analizaba a cada 9 que me tocaba marcar, ¿me entiendes? Y trabajaba en función a marcar ese 9 que me tocaba. Y cada 9. Si empiezo a dar apellido... Claro, sí, ¿no? Arrancaste con uno de los más picantes del fútbol argentino. Totalmente. Totalmente. Y después, los que siguieron... Luque, Kempes. El más difícil, el más difícil. Y... Y te tengo que nombrar... Te tengo que nombrar mucho. Poi. ¿Algo, Pedro? Sí. Claro, Poi. O Berti, el Niúbe. El mono. El mono Berti. Yo llegué a marcar a San Filipo. Los últimos partidos de San Filipo. O sea, para que te des una idea, ¿viste? O sea... Sí, y el mejor compañero en tu saga central, no me nombré, es porque eran otras épocas, pero en Boca, a ver, en Boca. El mejor compañero que tuviste. Y tuve, tuve varios, pero... Varios que vos te mirabas así y decías, vamos para acá, vamos para allá. Con Pancho. Una cosa de loca, ¿no? Ah, fueron 6 años. Perdón. Me están haciendo señas ahí que vamos a un corte, pero vamos a seguir, porque le vamos a dar dos horas de duración al programa, hasta que Roberto diga basta, porque lo estoy aprovechando yo, lo estamos disfrutando, una charla de café con amigos de atrás, está el Chiqui Pereira también ahí, así que yo lo estoy disfrutando, así que vamos a seguir, compañero. Chiqui Noticias de la Cámara 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 de la Cámara. Gracias por ver el video.